Muy buenos días, empiezo evidentemente por agradecer a los compañeros de mesa tan interesantes presentaciones, a Leuron por invitarme, sobre todo a participar en todo un proceso que voy a intentar resumir, a la AMCECA por todo el trabajo que están desarrollando aquí en Cáceres y más allá en toda Extremadura y por la oportunidad de haber hecho este Traveling Seminar que está siendo muy interesante. Bueno, yo voy a intentar resumir en 20 minutos un proceso de trabajo que ha sido largo y arduo y conflictual y que empieza hace ciento y pico años en Barcelona en el diseño de lo que será la futura cárcel de audiencia de Barcelona, en un contexto en el que la antigua cárcel de Amalia a finales del siglo XIX ya no está funcionando al nivel que se requiere con muchos problemas de habitabilidad evidentemente y ya requiere una nueva estructura para la ciudad que pasa por un nuevo modelo de cárcel que será la cárcel panóptica, el modelo de Benzam que se basa en el concepto de panóptico, es decir, el control, el diseño del control y de la seguridad, de la higiene también y de un nuevo modelo, una nueva escala de represión y de control social. Estamos hablando de finales del siglo XIX y se está diseñando esta cárcel en lo que serán en ese momento las afueras de Barcelona, el perímetro de lo que es, no sé si ustedes conocen la ciudad, el ensanche borcelonés. Estamos hablando de dos islas del ensanche situadas al noroeste de la ciudad, muy cerca de lo que es ahora la estación de Sanz y es ahí donde se construye en un lugar completamente perimetral de la ciudad antigua, por tanto lleno de campos, accesible pero lejano al centro, este nuevo equipamiento urbano de primer orden basado en la estructura panóptica que ven en esta situación. Hoy en día nos encontramos en una situación ya de remodelación parcial de la cárcel modelo de Barcelona y voy a intentar resumir un proceso ciudadano, institucional, donde ha habido momentos de conflicto, de poder y de contrapoder, de asaltos, de luchas y que poco a poco se ha ido forzando las maquinarias de todos los actores sociales involucrados para llegar a un planteamiento en el que más o menos estamos conveniados, pero es verdad, como decía Jordi Guixá hace un momento que estamos en un proceso ahora de stand-by. Dicho esto, importante, se plantea este nuevo artefacto urbano, esta nueva arquitectura urbana de control, presión, represión en las afueras de la ciudad, pero después de 100 años evidentemente este elemento está conurbado, está presionado inmobiliariamente, estamos hablando del ensanche barcelonés al lado de la Sanz, dos islas del ensanche, 260 metros por 120 metros, es decir, muchas hectáreas, hasta siete hectáreas en el centro de la ciudad, con un valor añadido a nivel de suelo muy importante. Por tanto, aquí hay un tema también de presión inmobiliaria, de presión urbanística, que tiene mucho que ver con lo que pasa en el proceso evolutivo de desarrollo del proyecto del plan de transformación de la prisión. Bentham está unas decenas de años antes planteando este proyecto, este plan, también vinculado a la productividad a través de los espacios carcelarios y sabéis también como yo que en ese momento, en el siglo XIX, finales del XIX, hay una explosión absoluta a nivel internacional de esta tipología de cárceles. Y de hecho, ahora mismo, lo comentábamos el otro día, nos estamos encontrando que en muchísimas ciudades, Cáceres es una de ellas, muchísimas ciudades, nos estamos encontrando con este mismo problema. Infraestructuras ya en el centro de la ciudad conurbada, que ya no sirven para sus propósitos de control y presidio, y que la ciudad requiere nuevos usos, la ciudad está viva, la ciudad es activa, la ciudad se transforma constantemente, no está quieta. Y evidentemente los procesos de memorial no son los únicos planteamientos que existen, y esto es uno de los temas que nos encontraremos en la modelo. Volviendo a Bentham, aquí Dumena Castapá y Viñal son los dos arquitectos que trabajan en el proyecto a partir de 1887, son masones, o sea, son de una logia masónica, y plantean todo este diseño basado en el número 6, tanto a nivel estructural, tipológico de la cárcel, como a nivel de los mínimos detalles de decoración, etcétera, de toda esta cárcel. Todo tiene que ver con el número 6, desde el centro panóptico hasta las seis galerías, donde hay tres niveles de celdas en cada una de las seis galerías, y luego todo este sistema entramado, completamente bien diseñado, entre la zona de oficinas, la zona de las galerías y el panóptico, y aquí vemos la zona de talleres. En un principio, Dumena Castapá y Viñal plantean una cárcel en este modelo higienista, positivista de finales del XIX, donde el preso se puede regenerar y es un lugar donde se puede haber una cierta redención. Se plantea con un preso por celda, ¿cuándo? En los momentos más represivos de la cárcel, estamos hablando del 39, 41, los momentos más densos, más masificados de represión en Barcelona, estamos hablando de hasta 17 personas por celda. Por tanto, estamos hablando de unas escalas y de unas presiones muy importantes a lo largo del siglo XX. En concreto, el panóptico, el centro de toda la cárcel, se plantea, se diseña como un espacio redentor, allí se harán misas, se diseña como un espacio de formación del preso, donde espiritualmente será redimido, etc. Donde hay una luz, veis las luces, parece una iglesia con rosetones, la luz entra por todas partes, las conexiones con las galerías son diáfanas desde un principio. Poco a poco esto cambiará, el lugar se irá bunkerizando, se irá sellando a nivel lumínico por temas de seguridad y de, básicamente de seguridad. Cuando hay presos, en los años sobre todo 80, que se hacen huelgas, hay conflictos constantes, está la copel, hay un momento muy conflictual, se empezarán a sellar definitivamente con hierros todo lo que son aberturas a todos los niveles en la cárcel. Por tanto, este lugar, que en un diseño previo, en un diseño primario, está pensado como un lugar de redención, acabará siendo un lugar exclusivamente de control, de control de la seguridad, ya en democracia. Porque la cárcel se inaugura en 1904 y se cierra definitivamente a los presos en 2017. Por tanto, estamos hablando de todo el siglo XX, todo el siglo XX en un microcosmos cerrado en la Barcelona de 1904 hasta 2017. Aquí pasan todas las historias y las microhistorias de lo que sucede más allá, a nivel local, nacional e internacional. Por ejemplo, hay presos de la Segunda Guerra Mundial que acaban aquí. Evidentemente, toda la represión política del franquismo cuando llegan a Barcelona sucederá aquí. O sea, toda la historia, pero no solo eso, las primeras represiones en dictadura de Primo de Rivera contra el movimiento obrero, es decir, toda la historia del siglo XX está concentrada en estas dos islas del ensanche, de algún modo. ¿Qué pasa en democracia? En el 76 está el Plan General Metropolitano, se articula y se aprueba el Plan General Metropolitano. Este Plan General Metropolitano prevé el desarrollo urbanístico del área, ya está el área claramente conurbada al lado de Sanz, una de las estaciones centrales ferrocarriles de Barcelona, y prevé que este lugar será lugar de equipamientos, el 7, y el 6A y el 6B, que es lugar de espacio público, zona verde. Por tanto, un derribo total de la cárcel, 1976. En el año 2000 se aprueba el Plan Especial de Protección del Patrimonio y en el 2001 se modifica el PGM en base a este nuevo atisbo de característica patrimonial de este lugar. Y se plantea la división en dos de este espacio, también división en dos propietarios. Aquí habrá dos propietarios, se prevé, por tanto, el usufructo de este lugar dividido en dos, para equipamientos y zona verde del Ayuntamiento de Barcelona y para hoteles, oficinas, terciario y equipamientos de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, un cierto uso especulativo de este territorio. Esto estamos en el 2001, los presos siguen dentro. En 2009 se aprueba este plan director, ven aquí una axonometría del plan director, donde ya empiezan a haber algunas identificaciones de algunos futuros equipamientos vinculados a este lugar. Por tanto, hay un designio desde hace ya 20 años de que en una zona muy densa de la ciudad, muy contaminada también, con un altropip, pero muy contaminada, hay una presión para que sucedan cosas cívicas, para que equipamientos públicos necesarios para el entorno más local estén aquí, porque hay muy poco espacio libre en un territorio de estas características. En este momento empezamos a trabajar con la Asociación de Vecinos del Barrio y empezamos a crear una plataforma cívica ciudadana, con sus monuments, con actores muy diversos, pero que van más allá de la memoria. Esto ha funcionado, yo creo. Es decir, entender que los activos de memoria tienen que ir a la suya, pero que tienen que conveniar en una ciudad densa como es Barcelona, en un territorio tan demandado, con otros actores ciudadanos. En este caso, la Asociación de Vecinos, otras asociaciones vinculadas ya a algunos equipamientos que han ido viendo, estaban detrás de, primero, reivindicar el cierre definitivo de la cárcel y el lugar como equipamientos públicos, zonas verdes y memoria. Y estos eran los tres ejes del manifiesto que en el 2016 activamos a nivel público. También una de las terceras patas de esta plataforma tenía un objetivo claro, que era promover un proceso participativo largo para la transformación de este lugar de memoria. También aquí activamos algunos pequeños asaltos, inserciones en el territorio para manejar el discurso público también a nivel de diseño urbano. Aquí están pasando cosas, queremos ir hacia aquí, esto es lo que está. Y cuando hay una pica en Flandes, que decíamos nosotros en ese momento, las cosas cambian también, ¿no? Todo hace cambiar el proceso, pero el hecho de insertarse visualmente en el territorio también nos ha funcionado en este caso, ¿no? En el 2017 se abre la cárcel, se abre la cárcel a la ciudadanía y el ayuntamiento empieza a gestionar la posibilidad de entrar a ver algunos recorridos, no todos por temas de seguridad también, y del Estado propio de la prisión, pero sí que hay una posibilidad de abrir la cárcel. Entonces la gente va entrando y va conociendo el lugar tal y como está ahora. Y es un momento en el que utilizamos también mecanismos artísticos y de conocimientos históricos, de proyectos que trabajamos con el Eurón para ir también introduciendo algunos aspectos vinculados al arte, la memoria, la historia. 2019 se ha cerrado la cárcel, la Plataforma Ciudadana se empieza a desdibujar porque un poco ya tiene el trabajo hecho y es el propio ayuntamiento quien en el 2017-18 plantea un plan de transformación para este lugar con un grupo impulsor que denominan ellos, que será este proceso participativo en el que más o menos van a ir encajando todas estas piezas. Y se plantean estos términos. Primero, valorar el patrimonio. Es decir, si veníamos del derribo absoluto del PGM del 76, valoramos el patrimonio en el sentido que se comentaba anteriormente. Y es el patrimonio el que nos habla y el que nos estructura el lugar, pero este patrimonio tiene que abastecerse de nuevos usos. Algunos serán vinculados a la memoria, o la memoria estará ahí siempre, pero también habrá escuelas, institutos, polideportivo. Por tanto, hay aquí un encaje de bolillos, una especie de puzzle muy complejo de desarrollar, que será realmente complejo y está siendo complejo y no sabemos hacia dónde acabará realmente. Hay otro tema interesante que es el encaje del lugar como espacio público y como zona verde en un sistema mucho más amplio, en una zona muy densa a nivel urbanístico y muy contaminada, como decía antes. Y por último, hay una idea fuerza de este plan, director del 2019, que es el panóptico como centro del espacio público. Y aquí hay una inversión de factores muy interesante. Tenemos un... ahora mismo estamos en esta situación, con un panóptico sellado, deconstruido, desarticulado, y el futuro que nos han designado para este lugar es el contrario, ¿no? Un panóptico abierto, abierto al espacio público, centro neurálgico de un sistema de recorridos y usos, basado sobre todo en las zonas verdes y el espacio público. Es aquí, entre el año 2019 y 2022, cuando ya se aprueba el plan de ordenación, por tanto, el plan urbanístico. Aquí en el 22 hay un concurso público y se aprueba el plan urbanístico, esto es muy importante, el plan urbanístico que diseñará la estructura del área. Y es aquí cuando se nos identifica el lugar para el espacio de memoria, será la cuarta galería. La cuarta galería fue el lugar donde hubo más presos políticos durante el franquismo, por tanto, es una galería simbólica. Se nos dice, escuchad, el espacio de memoria futuro, porque ya se está hablando de espacio de memoria, va a estar en la cuarta galería y en el subsuelo del panóptico, lo que veis en azul. Pero a partir de aquí, todo lo que veis en gris será vivienda nueva. Aparece una cuarta eje, aparte de equipamientos, zonas verdes y memoria, aparece vivienda pública. Todo esto será vivienda pública. Nos encontramos, por tanto, en el 2022 pospandemia con un conflicto de primer orden con las instituciones públicas que están aprobando este proyecto, que están diciendo, tendréis que convivir, hablar de represión, de muerte, de tortura, con una vida en la planta 1, 2, 3 y 4. Es aquí cuando decimos, hombre, no, no, no pasamos por aquí. Entendemos que la primera, la segunda, la quinta, la sexta galería puedan convivir y tenemos que convivir todos con otros usos. La ciudad, repito, es vida, es transformación, es necesidades diversas, pero la cuarta galería es íntegra. Y esa es nuestra reivindicación en ese momento. En un plan, que es este plan de ordenación, este proyecto de ordenación de Forgas y Asociados, que es muy complejo, es muy interesante, es inteligente, porque plantea ubicar todos los usos que hemos hablado, escuelas, institutos, polideportivo, residencia de mayores, etcétera, en la estructura patrimonial básica, y esto es muy complejo, ¿no? Entonces plantean que en las galerías, de la uno a la sexta, excepto la cuarta, esta vivienda haga crecer tipológicamente a las anchas, como veis aquí, unos balcones que puedan posibilitar la instalación de viviendas de protección oficial. En paralelo estamos, en los años 2020 hasta ahora, empezando a trabajar el plan museológico para el espacio de memoria de la modelo. En este plan museológico interactuamos directamente con la administración pública, en ese momento con la regiduría de memoria, que se crea por primera vez en el Ayuntamiento de Barcelona, y vamos fraguando algunas ideas base, también sabiendo un poco, siendo conocedores evidentemente, en paralelo cómo va desarrollando estos planes urbanísticos, etcétera, ¿no? De momento nos están concentrando en la cuarta galería, lo primero que decimos en este plan museológico es, no, no, la memoria es íntegra, aunque haya nuevos usos, aunque haya un equipamiento deportivo, aunque haya una escuela, la memoria tiene que ser transversal a todo el territorio, a las dos islas del ensanche, a todo lo que ha sido la cárcel modelo. No como espacio de memoria como tal, como equipamiento, como museo, pero sí conformando otras posibilidades, ¿no? Desde la valoración del patrimonio original, nuestra reivindicación fue, o es mejor dicho, mantener un fragmento del muro y de las torres vigías, mantener un fragmento original de esto y, por tanto, patrimonializar más allá de la cuarta galería. Otra estrategia que hemos desarrollado ha sido la de poner en valor las trazas, todo lo que es el muro perimetral y otros aspectos vinculados a la memoria, que sabemos que van a ser derribados, pero mantener in situ las trazas. Y el otro es la creación ex novo de nuevos memoriales. Por ejemplo, en esta zona F sabemos que es un lugar donde fueron asesinados, sobre todo por la técnica del Garrotevil, hasta cuarenta y pico personas. De hecho, la Mordelo no es el lugar de fusilamiento masivo de Barcelona, pero sí allí fueron asesinados, si no me equivoco, cuarenta y pico personas en toda la historia. Por tanto, aquí sabemos que va a ser un espacio público, una zona verde, pero entendemos que ahí tiene que haber un nuevo memorial dedicado a esta dimensión más dura de la cárcel modelo. Y finalmente, también abordar un aspecto muy importante, que es el tema de los locutorios. Los locutorios, aquí lo veis, la CD, es un artefacto de vínculo entre la cárcel, el interior, los presos y las familias y los abogados, y este lugar va a ser derribado, lo sabemos. Nuestra lucha aquí está siendo cómo mantener esta memoria, cómo mantener este artefacto, cómo hacer convivir estos elementos patrimoniales con un conocimiento seguro de que van a ser derribados, ¿no? Y cómo ahora trabajar en este aspecto. Y luego está el memorial Puig Antic, donde fue también asesinado Puig Antic, ya en las postrimetrías del franquismo, también por el garrote vil. Bueno, a nivel de espacio público, estamos trabajando en esta línea y ya cuando entramos a la cuarta galería, que es un poco esta estructura que veis aquí, en base también a la idea de panóptico, entonces vamos articulando constantemente la idea de no el panóptico, aunque sea plaza pública, también es espacio de memoria, íntegramente en el subsuelo, pero también a nivel de planta cero, o sea, todo el panóptico tiene que ser entendido como espacio de memoria, evidentemente, ¿no? Nuestro planteamiento pasa por la triple dimensión o escala municipal, nacional e internacional constante de escala de trabajo en relación a este lugar. Estamos hablando de una cárcel que no solo tiene una escala local, ni mucho menos, sino que tiene esta dimensión internacional. Y bueno, donde planteamos constantemente la idea de proceso de investigación y, por tanto, la idea de work in progress y la idea de un diseño memorial basado en que las investigaciones sobre la cárcel van a ir avanzando constantemente. En el Archivo Nacional de Cataluña tenemos ocho kilómetros, ocho mil metros, de documentación histórica. Hemos abordado, los historiadores han abordado, yo no lo sé, pero un 10-15 por ciento. Es decir, hay mucha investigación por hacer, no podemos estar planteando una museología basada basada en el 10 por ciento del conocimiento, ¿no? Por tanto, nuestro planteamiento es una museología, primero, donde se valora el patrimonio original, será la única galería íntegra que quedará y lo sabemos, porque las otras van a ser modificadas tipológicamente, donde vamos a plantear una museología potente, tecnológica, artística, con muchos factores, pero sobre todo adaptable, adaptable a los nuevos tiempos y a las nuevas investigaciones y donde va a estar vinculada, evidentemente, a la parte participativa, etcétera. Una cosa que hemos aprendido en estos años, desde que la cárcel modelo se abre en el 2017, es que realmente se ha apropiado la cárcel por parte de la ciudadanía y han pasado miles de cosas. Por ejemplo, la última gran exposición que se hizo en la Cuarta Galería, que es una de las que se pueden visitar, que fue muy importante, la promovieron los testigos de Jehová, porque muchos testigos de Jehová fueron encerrados ahí durante el franquismo, porque eran objetores de conciencia. Pues es una cárcel que se abre también a esto y pasan estas cosas, ¿no? Y luego han pasado otras miles de historias, ¿no? Y por tanto, este constante entrar y salir, creo que evidentemente lo tenemos que mantener, es obligatorio mantener este aspecto, ¿no? No se puede de pronto cerrar y decir, no, ahora marcamos nosotros. Bueno, muy rápidamente, entramos al espacio memorial por el auditorio, por el subsuelo, debe ser construido este lugar, todavía no está construido, hay que bajar. Y este subsuelo está integrado por un espacio de una zona polivalente en el centro, con exposiciones y auditorio, con un espacio de proyección artista, histórica, disculpad, y sobre todo con las celdas de castigo. Luego entraré un poquito más. En la planta cero, en este museológico, estamos hablando de hace tres, cuatro años cuando estamos pensando estas cosas, en la planta cero estamos pensando en tematizar áreas, por tanto, derribar muros y generar áreas un poco más amplias, porque cada uno de estos rectángulos que veis aquí es una celda, por tanto, son espacios de cuatro por dos que a nivel museístico, evidentemente, no nos permiten. Planteamos la valoración en este momento del patrimonio celular, digamos, dejando algunas de estas celdas intactas, pero entre medio abrir para situar lo que en ese momento denominamos celas tematizadas. Luego entraré muy rápido. En la planta uno estamos subiendo, hay otros usos que identificamos como fundamentales, como los espacios de memoria de Barcelona, explicar a la ciudadanía que este lugar está en un marco mucho más amplio, en una red de represión, sobre todo durante el franquismo, mucho más amplia, que va más allá de la modelo y que pasa por otros lugares de memoria a nivel municipal. Y un espacio fundamental para nosotros también, que es el espacio de creación Helios Gómez, que denominamos en ese momento. Helios Gómez fue un artista vanguardista, politizado, anarquista, muy avanzado a su tiempo, que fue encerrado en la modelo en varios periodos, que al cual le obligaron para redimir pena dibujar, pintar una capilla, el cura le obligó y finalmente lo hizo, pero con una fisonomía, él era gitano, hizo la capilla gitana. Entonces, Helios Gómez, como muchos otros artistas, es uno de los nombres de referencias y como para nuestro proyecto el tema arte, arte contemporáneo, es un lenguaje fundamental, entendíamos que podíamos hacer un espacio de residencias artísticas, donde artistas internacionales, jóvenes artistas pudieran venir a trabajar unos días, unos meses, que trabajaran en relación al posicionamiento crítico de la propia museización y de incorporar nuevos lenguajes. En la planta 2 y 3, aquí tenemos aulas pedagógicas, espacio de entidades, espacios polivalentes y finalmente personal, oficinas y salas de reuniones y un centro de documentación, como no. En este sentido, incidir en la idea de espacio de entidades. Entendemos que podía ser una oportunidad para concentrar ahí un espacio diseñado para todas las entidades memoriales, la Mical, los Expressus, la Teneuda Memorias, es decir, todas las entidades memoriales, el lobby, entre comillas, memorial de Barcelona, que pudiera coexistir en un mismo espacio de trabajo. Los temas de las celdas tematizadas pasarían muy rápidamente, lo comento, por nueve subtemas o periodos que identificamos de este modo. El primero, arquitectura y urbanismo, por tanto, explicar lo que comentaba un poco rápido, el proyecto de Viñals y Estapá en relación a esta dimensión internacional de los panopticones en todo el mundo. Luego ya entramos en la respuesta penal a la conflictividad obrera, la reforma republicana, guerra y retaguardia, la Segunda Guerra Mundial, dictadura franquista de la transición al cierre, la prisión de mujeres, fue prisión de mujeres durante 10 años, entre el 55 y el 65, la represión a las personas LGTBI y finalmente un espacio 10 a modo de epílogo, para hacer como una conclusión, un espacio conclusivo. Bueno, en este momento ya, y es la última parte de mi presentación, entre el 23 y 24 se nos plantea la oportunidad al Eurón de trabajar en la concreción de todo esto, por tanto, ya estamos hablando de museografía, y lo primero que hacemos es poner un poco en crisis el propio museográfico, sobre todo en este planteamiento de espacio todo él identificado con unos usos muy específicos. Por tanto, este proyecto nos sirve también para reelaborar algunas ideas, aunque la mayoría de los usos que hemos pensado anteriormente son, digamos, concretados. Estamos, por tanto, en la Cuarta Galería, el panóptico, todo el espacio que ya hemos comentado, y un poco los recorridos funcionan del mismo modo en este plan museográfico, entramos por el subsuelo, vemos el espacio de proyección histórica, donde durante 3-4 minutos alumnos o ciudadanos pueden entender un poco la historiografía de la cárcel, las celdas de castigo, ya vamos entrando, subiendo a cada uno de los niveles. En cuanto al subsuelo, estábamos hablando en un principio, ya lo he comentado antes, de un espacio polivalente, un espacio polivalente en el sentido de que pudiera adaptarse a auditorio por un lado, pero también a espacio expositivo por otro. Por tanto, aquí planteábamos la primera idea fuerza de este lugar, en el subsuelo del panóptico, es posibilitar la dinamización de cosas muy diversas, desde una obra de teatro hasta un seminario, hasta un congreso, pasando también por una exposición vinculada a la memoria del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un lugar donde tú entras, lo primero que haces como visitantes es acceder a un lugar donde puede haber una cosa u otra, dependiendo de la programación, un espacio adaptable, abierto y adaptable. Con un diseño o un prediseño muy adaptable, un mobiliario un poco muy flexible, que pudiera ahora abrirse, ahora cerrarse, etcétera. En este lugar hay una idea fuerza que aparece también que es abrir un lucernario desde el panóptico, desde la apertura del panóptico, que haga entrar luz natural al subsuelo, que evidentemente estará opacado en un principio. Y este lucernario, que tiene todo el sentido, porque es el centro neurálgico a nivel simbólico de la cárcel, es hacer un poco entrar la luz, lo diáfano, la transparencia a un lugar completamente opacado. Decir que ahora estamos trabajando con el equipo de arquitectos que han ganado la licitación del ejecutivo del concurso. Y estamos un poco poniendo en orden estas ideas en base al proyecto arquitectónico que ya se está diseñando. Por tanto, estamos en proceso. Este mismo lugar también tiene otra vocación, que es la de, no sé si han visitado ustedes, el Palacio de Cristal en Madrid, vinculado al Reina Sofía, donde un día puedes tener una exposición, instalación de Doris Alcedo, el otro de otro artista. Y cada X meses pueden pasar cosas muy distintas con una perspectiva, en este caso evidentemente memorial. Pero planteábamos la apertura de un espacio de referencia internacional, por qué no, que hiciera integrar este lenguaje maravilloso que es el arte contemporáneo, con sus posibilidades simbólicas formales de comunicación y de transmisión de contenidos. Y en este lugar planteábamos, por tanto, que pudiera haber estos lenguajes también atractivos a gente más allá, a personas más allá del mundo memorial, histórico, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos ejemplos de Doris Alcedo, de Sánchez Castillo, etcétera. A partir de aquí entramos en este espacio de proyección histórica, en un espacio que preveemos o que imaginamos inmersivo, con pantallas inmersivas, y que en tres o cinco minutos hacen entrar al espectador en una historiografía, en un planteamiento general de saber qué va a visitar. En este sitio podría haber, por qué no, la inmersión en algún artefacto tridimensional 3D, porque sabemos, como he repetido ya varias veces, que esta cárcel va a ser completamente transfigurada y, por tanto, el original que aún tenemos de alguna manera hoy no va a existir en 10-15 años. Y, por tanto, mantener este original actual también se puede hacer a través de nuevas tecnologías 3D, gafas, etcétera. Aquí estaría esta parte también tecnológica inmersiva. A continuación, un espacio de Barcelona, espacios de memoria, este contexto de el lugar de memoria, cárcel modelo, en un contexto de red represiva. Y aquí nos imaginábamos, por qué no, una gran maqueta con proyecciones que explicaran de una forma muy visual, muy fácil, toda una línea del tiempo del siglo XX y que nos hicieran ser conscientes de qué lugar ocupaba la cárcel en todo el territorio metropolitano. Pasamos enseguida a las celdas de castigo. Cada una de las seis galerías del panóptico, en la parte inferior, en el subsuelo, tenía seis celdas de castigo opacadas completamente, donde los presos, en los años, sobre todo, represión franquista, podían estar 15, 20, un mes aislados. Y bueno, aquí contábamos con la idea un poco esta de los testimonios, del poder hablar directamente a través de un mecanismo muy directo, que es el testimonio hablando con una pantalla, etcétera. Un mecanismo muy sobrio y muy hacer hablar al patrimonio. El lugar puede hablar mucho más que cualquier artefacto de diseño y, por tanto, el testimonio, la voz y el lugar ya te pueden explicar muchísimo. Subimos, nos encontramos en la planta cero, en el museológico, que he explicado muy rápidamente antes. Ya aquí planteábamos subdividir, empezar a tematizar los lugares. Viendo en crítica este proyecto, planteamos que no, que este lugar tiene que estar, posibilitar el que venga otras manifestaciones ciudadanas, que puedan caber otras cosas y, sobre todo, mantener la idea de galería íntegra y mantener la idea de celda, 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 80 celdas visitables. Y también posibilitar aquí la idea de historiografiar la evolución de las celdas. No es lo mismo la celda que se diseña en 1904 para un solo individuo que lo que pasa en los años 40 o en los 80. Entonces, plantear aquí que abren las celdas, que expliquen desde el propio patrimonio. Cuando ya subimos a la planta 1, este lugar es importante porque es la conexión de la galería con el panóptico, con un balcón central que da acceso a la futura plaza pública. Y este es como el lugar referencial, digamos, de contenidos historiográficos para nosotros a día de hoy. Y planteamos dos estrategias. La primera, tematizar, aquí sí, el concepto de la idea de desarrollar museografías temporales, siempre una permanencia de estas exposiciones largas, por qué no uno o dos años, pero temporales. Entender que este lugar no se puede explicar con una sola exposición indefinidamente. Y planteamos una primera exposición para la inauguración del espacio de memoria en el futuro, que es la modelo en imágenes. Explicar estos periodos desde la represión del movimiento orberero hasta el cierre definitivo de la cárcel a través de miles y miles de imágenes de archivo que todavía no han salido a la luz. Esta estrategia convive con un concepto que nos inventamos en ese momento, al que denominamos controlador central. En realidad es una estrategia, es una especie de dispositivo de comunicación que va acompañando al visitante a lo largo de la visita. De las múltiples visitas, en las múltiples exposiciones que van relatando desde perspectivas diversas esta historiografía de la cárcel y que va acompañando al visitante. A través de unas pantallas, como ven aquí, transparentes. Hoy en día es tecnológicamente relativamente sencillo y accesible, unas pantallas transparentes que van acompañando a la exposición, que van segmentando las áreas y que un poco van acompañando al visitante en estas galerías. Y estas imágenes van cambiando, van cambiando a lo largo del recorrido, pero van cambiando porque en el panóptico central, en el balcón, hay una mesa, una mesa de operaciones que viene a ser controlada por el visitante que ya ha pasado por todos lados. Y es aquí donde nosotros entendemos que puede haber un reservorio actualizable constantemente de todas las investigaciones que van nutriéndose de, ostras, todo lo que va saliendo a la luz sobre la modelo. Por tanto, hay un fundamento digitalizado que nosotros dividimos en nueve temáticas específicas. Entonces, el visitante es el que puede manejar a través de esta mesa táctil, imaginaros una mesa táctil, donde puede investigar, mirar, leer sobre la represión de la dictadura de Primaura de Rivera, ver imágenes y, sobre todo, lanzar esas imágenes a las múltiples pantallas que el visitante está viendo. Por tanto, desde este panóptico central, lugar de control y represión en su día, es el visitante el que invierte los papeles y el que controla los mecanismos de contenidos. Elios Gómez, la Capilla Gitana, también en la planta 1, evidentemente planteamos su restauración. Y ya cuando pasamos a los siguientes dos niveles, estamos hablando de aquí ya del centro de documentación, por tanto, abrir el espacio a un centro de documentación potente sobre memoria, conflictos del siglo XX, represión, etc. Un espacio de entidades y la residencia de artistas. Y finalmente, ya para acabar, en la tercera y última planta, que hoy en día es inaccesible y queda invisibilizada, está debajo de la techumbre de la galería, el espacio de oficinas y de trabajo y de entidades. Bueno, aquí acabo simplemente poniendo en valor la idea que ha ido apareciendo y que no he nombrado, que es este concepto de el mientras tanto, que es tan potente a nivel de trabajo de base, que es lo que estamos aquí haciendo. Y se ha ido diciendo desde Buena Mañana con Pepe, trabajo de base y activismo. Entonces, este mientras tanto es contenido, es transmisión, es potencia, es fuerza, y está definiendo contenidos de futuro. Este mientras tanto significa, bueno, mientras no llegue lo definitivo, este mientras tanto existe y es potente y vamos a ponerlo en valor. Bueno, hay varios proyectos y procesos de este mientras tanto y en ellos estamos. En concreto, por ejemplo, hay uno que es importante, sabiendo que las seis galerías, las cinco de las seis galerías van a ser muy tempranamente transformadas, uno de estos mientras tanto es importante, es catalogar todos los grafitis de la cárcel. Todos. Y cada uno de los grafitis de la cárcel y ver qué valor tienen. Algunos tendrán un valor documental, por tanto, fotografiarlos y llevarlos al centro de documentación, y otros tendrán tanto valor artístico, simbólico, historiográfico, que pueden ser, en italiano se llama el estrapo, ¿no? Que es sacar de la pared y poder llevar el original y mantenerlo como un objeto simbólico importante. Bueno, y esto es uno de los mini proyectos que forman parte de este mientras tanto, que ponemos en valor a la administración e intentamos trabajar sobre ellos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Nuria. Empezaré un poco por alusiones, por el final. Cuando el gobierno de Ada Colau dice que la vivienda debe ser prioritaria en sus políticas públicas, es cuando irrumpen también la creación imaginativa de los grupos o asociaciones, ¿no? De asociaciones de diversos, digamos, despachos de arquitectos, que empiezan a ubicar esas 140, 150 viviendas públicas que tienen que ir en ese lugar. Y el proyecto que gana, precisamente, no es una sorpresa para nosotros, porque, claro, ponen vivienda pública encima de todas las galerías, incluso la cuarta. Que no sé si, Nuria lo ha comentado, pero no sé si quedaba claro que en la cuarta también iba vivienda pública. Entonces decimos que no. En ese momento el regidor de memoria, el concejal de memoria, nos pide otro informe que habíamos hecho en el Museo Lógico, que siempre, como ya sabe Pepe y todos vosotros, siempre hacemos una especie de benchmarking y analizamos primero casos internacionales, ¿no?, a la hora de imaginarnos estos lugares y estos proyectos, que son importantes, y nos pide otro informe diciendo, a ver, a ver, qué conflictos ha habido con la ciudadanía donde vive gente en lugares de tortura, de represión, incluso de asesinato, ¿no?, como en el caso de la modelo. Entonces muchas asociaciones dijeron, no, no vamos a permitir que en la cuarta galería, como viven en la cuarta galería, viva gente, porque fue la más política, y además donde había el muro de las ejecuciones, en el lado como norte de la cuarta galería. Bueno, ese efecto vivienda transformó también ese proyecto. Entonces lo que habéis visto más conceptualmente, la memoria como proceso, y también, ¿no?, con los otros colegas de Peniche y de Aljuve, de largo proceso, pero también de proceso de interacción, obviamente, no solo prefigurativa, sino también ciudadana, política, y estos conceptos tan importantes que cabría destacar, ¿no?, que estos lugares son lugares de memoria, pero son lugares políticos. El tema de la temporalidad, que también lo digo por la gestión del mientras tanto, que es lo que estamos haciendo hoy en día, que también nos está generando ciertos conflictos de la gestión cultural de la modelo y la gestión cultural de estos lugares que vosotros también estáis llevando a cabo, ¿no?, y los colegas que estáis trabajando actualmente, por ejemplo, en Aljuve, pues esta temporalidad y la gestión del mientras tanto en estos lugares, por lo que hemos dicho, a veces de la impericia, ¿no?, y de la responsabilidad pública de no actuar, que lo temporal se convierte en permanente muchas veces. Entonces esta gestión del mientras tanto nos estamos planteando que igual va a durar muchos más años de los que nos pensamos. Y a nivel conceptual, más creativo, no tan histórico ni historiográfico, y me da vueltas, no me deja dormir, no solo los conciertos en Cáceres, es la gestión imaginativa para no alargarme de la ruina. O sea, habéis visto que tenemos que prefigurar un lugar que ya tenemos que imaginar, obviamente, la experiencia ahora, si vienes a Barcelona, ir a visitar la cárcel ahora, porque nunca más la veréis como está. De hecho, las garitas de las torres han desaparecido y nadie responde y nadie contesta dónde están, y las queríamos para el proyecto de representación de la cárcel. Pero es esta gestión imaginativa de la ruina cuando va a ser una ruina, que todavía no lo es. Entonces, claro, esta prefiguración realmente es tormentosa, ¿no? Porque tenemos que imaginar un lugar que va a desaparecer y cómo reconstruir e interpretar y algún día abrir al público, que ya está abierto esto, ¿no? Como conclusión, es verdad, para no alargarme más, cada vez que actuamos con ejemplos diferentes, con los colegas, con los profesionales, con el contenido histórico también muy importante y social, y con los discursos que se puedan decir o no, cada vez nos volvemos, yo lo digo personalmente, un poquito más conservadores, no políticamente, que ya se vuelve muchos otros, sino en el sentido patrimonial. Los locutorios está previsto arrasar con ellos. Pues, aparte de que, oye, visto, tenemos que ir a Peniche, y a Ricard ha ido, pero tenemos que ir a Peniche, ¿cómo habéis recuperado y cómo habéis museizado estos locutorios? Pero es una parte indispensable y muy importante. La directora de una cárcel de Ferrara, en Italia, nos lo dijo en unas jornadas. Nosotros arrasamos los locutorios, y ahora yo quiero tener locutorios para contar precisamente esta comunicación interior-exterior del preso con la familia, la familia con la sociedad, etcétera, etcétera, no me quiero enrollar. Y después también la parte final, indispensable a la hora de las cárceles, de la situación penitenciaria hoy en día, en las sociedades actuales, no solo de género, sino también en la actualidad, como colofón, que esto era una pregunta que tenía también para ti, si esto lo tratáis, por ejemplo, en Peniche, que no he tenido la suerte de visitar. Bueno, son algunas reflexiones que quiero que, por favor, el público os añadáis, y tenemos unos minutitos muy rápidos de intercambio, y después también en la pausa. Bueno, gracias. Entonces, buen día a todos. Só unas pequeñas notas relacionadas con la URAP. Ella fue, y agradezco, naturalmente fue muy focada. Es una asociación creada en 1976, precisamente con expresos políticos, familiares, otros democratas y antifascistas que quisieron aderir, y esta asociación ha venido a desarrollar un trabajo muy diversificado relativamente a la memoria histórica y a la memoria de resistencia. Y esta diversificación de trabajo pasa, naturalmente, con un vetor fundamental que tiene a ver con la construcción de museos, de locales de memoria, que puedan, a partir de ahí, servir como punto de encuentro, como punto de partida, para otras iniciativas y para otros locais. Nosotros, para além de tener mucho presente Peniche, obviamente, y continuar a tener presente o Aljube, y muy intensamente envolvidos, nos, día 27 de octubre, vamos estar nuevamente en Peniche. Peniche tiene sido, efectivamente, no solo fue referenciado, en el caso del Aljube, pero Peniche creó-se un movimiento popular muy significativo, que llevó a una inauguração brutal de milhares de personas, quer de Peniche, quer de fuera de Peniche, que estuvieron exactamente en el momento de inauguração de este museo. Él tiene un significado histórico muy importante, que fue aquí bien colocado, bien expreso, como también, yo digo bien como también porque este es el último, y aquel avanzó con enormes dificultades, pero en procesos diferentes, porque también Peniche tiene un grau de dificultad, que en este momento, quer un, quer otro, pero que, en este momento, importa asegurar-se. Peniche, por ejemplo, no tiene el número de funcionarios necesarios para se conseguir trabajar con otra capacidad y con otra envolvencia de personas exactamente en este espacio. Pero, por ejemplo, estamos preocupados también con la angra de heroísmo, tenemos lá un espacio que queremos preservar y desarrollar. Estamos preocupados con Tarrafal. Vamos, vamos, vamos a una equipa, ahora en outubro, al campo de Tarrafal, Santiago, Ilha de Santiago, exactamente para ver que nuevos pasos podemos dar, en conjunto con las entidades oficiais de Cabo Verde, en el sentido de podermos fortalecer, digamos, el significado internacional que este espacio efectivamente tiene. Y otros, o sea, hay muchos que nos hemos vindo a desarrollar, hay otros que, en este momento, está encima de la mesa, claramente, con una petición, tiene ya 5 mil asignaturas, en crecimiento, que es el espacio norte del país, en Porto, exactamente en ex-sede de PIDE, en Porto, exactamente para que no me aconteça lo que sucedió en Lisboa con la sede nacional de PIDE. Portanto, es un trabajo vastísimo que nos hemos vindo a desenvolver, felizmente, con avances y recursos, que es el significado también, o al menos está en origen, en el contenido de todo este trabajo que hemos vindo coletivamente a desenvolver. Yo debería haber, naturalmente, referido lo que estoy contento por estar aquí y a aprender, y a aprender entre todos los painéis y voy a aprender nuevamente a seguir y decir que esta iniciativa es una iniciativa que, naturalmente, se debe se debe lovar y se debe fortalecer con las sus repeticiones y con los sus contenidos que tienen que ser siempre verificados. Quiero decir también que hay otra preocupación que el URAP tiene vindo a desenvolver hace 15 años, de investigación en la Torre del Otombo, 15 años de forma intensa, de investigación en la Torre del Otombo del número de precios políticos de PIDE en Portugal. Y nosotros estamos con por encima de 35 mil nomes levantados y devidamente confirmados. Ahora, esto falta-nos aquí más, se calhar o dobro, vamos ver, pero falta-nos aquí mucho más trabajo que implica a investigación de todo aquello que son registros das polícias y los gobiernos civis, o sea, otra forma de registrar las prisiones y sabemos también que hay milhares de otros precios que fueron, en fin, efectuadas milhares de prisiones que no tienen cualquier tipo de registro y de esas prisiones, que eran prisiones más massivas, digamos así, en número massivo, Vila Freca de Sira y tantos otros lugares durante el Más 68, para ahí por ahí por ahí por ahí, durante, en Lisboa, digamos, el Movimiento de Estudantes y todas estas prisiones que levaran a que se perdesse ese registro, que fizessem desaparecer esos registros y, por tanto, no tenemos, en este momento, a seguridad que conseguimos, en fin, investigar todo. Pero continuamos a hacer ese trabajo, un trabajo que es fundamental también para la consolidación de estos espacios museológicos. A otra línea que nosotros tenemos vindo a trabajar, claramente, también, de una forma muy acentuada, en este momento, con los 50 años de 25 de abril, con varios grupos de trabajo, que es la edición de libros. Nosotros tenemos una edición que se llama Espaço de Memoria, que exactamente pretende llevar a un público más vasto todo este trabajo que se está a hacer en la Torre de Otomo, de investigación, el trabajo que se está a hacer en los museos y otro tipo de experiencias y otro tipo de valencias que conseguimos encontrar en estas investigaciones que vamos haciendo. Como, nomeadamente, aparece un libro que es nuestro, entre aspas, best-seller, que es un libro sobre las mujeres que estuvieron presas. Y es un libro importantísimo y, de facto, tiene, por parte del público, tiene una receptividad muy significativa. Neste momento estamos a trabajar, a desarrollar los contactos con las personas en la presentación del libro de Caxias, que es un libro con más de 10 mil nomes de presos que pasaron por Caxias y que tiene una receptividad muy grande. Era un libro ya hace mucho tiempo esperado. Demoró 4 años para ser elaborado y, en fin, y tener la dignidad que, en este momento, tiene, y que tiene que ser, en este momento, la nuestra línea de trabajo de desarrollo de estas presentaciones de más de 15 libros que tenemos editadas. ¿Puedo terminar? Sí, voy a terminar. Por favor. Es solo para llegar con la idea de lo que es el URAP. Y decir que el URAP, naturalmente, está disponible para trabajar en conjunto con diversas asociaciones. Con la AMESECA, naturalmente, que ya sabemos directamente, con la estructura de Barcelona, ROM, y estamos, naturalmente, disponibles para eso y hacemos lo mismo a partir de Lisboa, con otras asociaciones que tenemos que ir a trabajar. Solo termino con esta, que es particularmente importante para nosotros, es el trabajo con las escuelas. Nosotros tenemos una línea de trabajo muy significativa. Neste momento, en el último anelectivo, nos reunimos con más de 20 mil alumnos, en todo el Portugal continental y también en los Açores, y hicimos múltiples sesiones, y que tiene sido un trabajo muy importante para hacer pasar esta necesidad de conservación de memoria histórica y la necesidad de efectivamente continuarmos este trabajo y ganar un público que sirva para defender también las conquistas que hasta ahora hemos venido a hacer. Portanto, el trabajo es la línea, la lucha continúa, y es vasto y, naturalmente, tiene que continuar. Muchas gracias y pezco desculpas. Gracias. 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 Gracias.